Pregunta, fíjese que metimos a estufar estas ruedas y queremos ver si están bien, mire lo que marcan, 17, 15, 16, 21, 15, y son de 4 pulgadas, ahora como saldría el tablón, el tablón salió como a 13, a 12, a 11, está bien estufado o no está bien estufado? Usted que es el experto don Ángel, dígame si estamos haciendo las cosas bien o no las estamos haciendo bien, mira este es de 5 pulgadas y llega a 22, a ver, ya este grado de humedad, 16 y es de 5 pulgadas, si este grado de humedad permite trabajar cualquier cubierta sin riesgos de que bote la laca, los materiales, 17, y de que ya no traiga polilla, Ahí en el horno se muere la polilla, llega a 75 grados centígrados, somos sus amigos de Coyula Mira como este no está estufado, este ya tiene 32, pues estos todavía no están estufados, estos ya van a entrar ahorita, mira, mira como este de aquí para allá, ya los sacamos de la estufa